La noche es cagallada Tan solo tu respiración Acompaña la mía Cuanto te amo yo Parece la primera vez Que date a mí mi corazón Hoy me quiero embriagar de ti Saciarme y beber tu miel Pero no quiero dormir No De pronto despierto y tu amor lo soñé Y si eso es así Me moriría de pena Nunca te alejes de mí Oh no Si no te tengo para que vivir Te amo Te amo Afuera está lloviendo Si el sol los árboles secó Si los amigos ya no están Nada importa más que tú Porque si estás conmigo El mundo se puede acabar Mientras te tenga cerca Nada importa más que tú Pero no quiero dormir No De pronto despierto y tu amor lo soñé Y si eso es así Me moriría de pena Nunca te alejes de mí O no Si no te tengo para que vivir Te amo 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 Porque te quiero más que a mí Y mucho, mucho más te amaré Oh, oh Porque ahora siento que lo tengo todo Que el mundo es pequeño Cuando estoy contigo Porque te quiero más que a mí Y mucho, mucho más te amaré Oh, oh Y yo me puedo morir Si al despertar tú decido Porque te quiero más que a mí Y mucho, mucho más te amaré Oh, oh Parece que late Mi corazón a mí Por primera vez ¡Ey! 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 ¡Ey!